Hola, buenos días. Hoy os presento un piso para alquilar en Barcelona, en la calle Mariano Cubí con Montaner. En este caso es un piso de tres habitaciones, un baño, cocina y un balconcito, donde estoy ahora, y bueno, que da lo que es la parte trasera del edificio, tiene bastante amplitud y mucha luz natural. Es un cuarto de altura, vamos a verlo. La finca, como veis, dispone de ascensor y este es el piso. Entramos y vamos a visitarlo. Entrando tienes la zona de recepción, así a mano izquierda tendríamos el baño. El baño es de tres piezas, con ducha, exterior, con ventana exterior. Vamos a dar otra perspectiva. Y también en el baño tenemos preparada la instalación para poner la lavadora, ¿vale? Esta sería la instalación para tener la lavadora en el baño. Continuamos. Ahora aquí a mano izquierda tenemos la cocina, ¿vale? Cocina también con ventana exterior. Tendríamos aquí el espacio para poner la nevera y vamos a ver otra perspectiva desde atrás de lo que es la cocina. Así. Bastantes armarios, tanto bajos como altos. Venga, continuamos. Zona de comedor, ¿vale? Llegamos a esta zona. Desde la misma tenemos acceso a las tres habitaciones. Aquí tenemos equipo de aire acondicionado, una ventana que da a la parte del patio de escalera, ¿vale? Y esta sería la zona de comedor. Suelos hidráulicos en toda esta zona y en habitaciones. Primera habitación, ¿vale? Una habitación cabe perfectamente en una cama de matrimonio y un armario, ¿eh? Habitación doble. Exterior. Primera habitación vista. Vamos a por la segunda, que sería esta de aquí. Esta sería individual amplia, ¿eh? Individual amplia. Hasta una cama de metro treinta y cinco podría caber, pero bueno, yo la consideraría más individual amplia, ¿eh? Y la tercera, que sería doble. La tercera y aparte es la que tiene salida al balcón. ¿Vale? Vamos a ver el balconcito. Bueno, un balcón, espacio exterior, que siempre se agradece. Aquí tenemos las máquinas del aire acondicionado y bueno, y da la parte de atrás, con lo cual es una zona silenciosa, no pasan coches, ¿eh? Tienes los patios y las partes traseras de los patios de los vecinos, ¿vale? Y como es amplio, pues tiene mucha luz, mucha luz natural. Es un cuarto de altura. Y bueno, ya está. Ya lo hemos visto. Espero que os haya gustado y ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis, todo el equipo de Mares Mirar, como siempre, estamos a vuestra disposición para ayudaros. Venga, hasta pronto. ¡Gracias!